No hace falta tener money pa' sentirse bien Con un par de tiempos libres me siento ok Si te fijas tú sientes lo mismo y está bien Lo logré, ya, yo ya lo pasé Me ven tranquilo y no sé por qué Sufro de insomnio a la misma vez Que escribo esto y estoy triste Buscando calma, más no poder Me ven tranquilo y no sé por qué Sufro de insomnio a la misma vez Que escribo esto y estoy triste Buscando calma, más no poder ¿Cómo saben si no sale de tu zona? Ya, tienes las habilidades, cambia forma Ya, culpa tuya por dejarme de que hable bien Quieren hacer todas las cosas que no saben bien Me ven tranquilo y no sé por qué Sufro de insomnio a la misma vez Que escribo esto y estoy triste Buscando calma, más no poder Me ven tranquilo y no sé por qué Sufro de insomnio a la misma vez Que escribo esto y estoy triste Buscando calma, más no poder Si sigo buscando y no encuentro las magias Ya, 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 tener un minuto de calma Ya, si pillo el viaje la estrella Monterno a mascarilla nueva Lo siento mi vida eterna Si te pido algo, mío es ella Bella es mi vida, mala mía ¿Quién diría? Que yo vivo fantasías Te perdono si no lo creías Bella sería, tranquilo todo el día Fuertes melodías, tranquilo ya lo sabías Tardamos todo el día, muchas labias, pesadillas Postura que me mira, no creía en mi vida Me ven tranquilo y no sé por qué Sufro de insomnio a la misma vez Que escribo esto y estoy triste Buscando calma, más no poder Me ven tranquilo Buscando calma, más no poder